al respecto de eso. Así que, Ogneta, ¿con quién estamos? Estamos con Bianca Matera. Bienvenida, Bianca. Muchas gracias. Un chiste que nunca le habrán hecho. ¿Dulce o amargo? Dulce. Bien. Un poco más cerca al micrófono. Dulce. Dulce. Bien, está bueno. ¿Alguna hierba en particular? ¡Guac! ¡Qué salame! Ahí llegó. Estaba probando al sonido. Está con deleite. Pero pobre, estuvo enfermo. Licencia por ese reitero. Y bueno, eso va bastante bien las cosas. Pero bien. Se reintegra de a poquito el sonidista de nuestro programa. Ah, está enojado Ogneta porque no maneja ella ya el sonido. Pero bueno, son cosas internas que la gente no debería conocer. Por eso. Bien. Sí, en el feed. ¿En el qué? En el feed a Finavoz. Exactamente. Ahí podríamos sacar los trapitos al sol. Instagram, arroba Finavoz, la encontrás, ¿sí? Así que bueno, Ogneta, información de la participante. Yo lo primero que voy a destacar de la participante es su look. Bueno, muchas gracias. Tiene una onda bárbara. Tiene mucha onda nuestra participante, lo dije. Realmente. Bien. Pero tenemos info de la participante para compartir. Tenemos info de la participante. Por favor. Bianca tiene 23 años. Su ídola de pequeña, Caramelito. Ah, bien. Caramelito con vos. Me veía todos los programas. Sigue vigente. Preciosa, Caramelito. No, no, sigue vigente. Sigue, Caramelito. Sigue. En serio. Vos, por lo menos, el año pasado, el anterior estaba en Canal 9. Sí, es verdad. Ah, es verdad, estaba al aire, sí. ¿Pero cuánto tiene ahora? ¿Sigue siendo sensual? ¿Nuda? No, no tiene. Sigue siendo sensual, no como vos. Pero tiene... ¿Eran los programas nuevos o eran programas viejos los que pasaban? No, no, programas nuevos. Programas nuevos. Ah. Sigue en Canal 9. Los sábados a las 8 de la mañana. Tenía una canción como era. ¿Cómo era la canción de Caramelito? Caramelito y vos, Caramelito. Sí. Bien, siguiente información, Ogneta, por favor. Sí, vamos a otro tema. Acá te dicen, estás hermosa, amiga, te dicen. Ay, bueno, muchas gracias. Bien, tienen su club de fan. Bien, Ogneta. ¿Hace cuánto canta desde los 6 años? Bien. Su repertorio preferido en la ducha, desde Cachengue hasta Titanic. Te puedo cantar cualquier cosa. Bien. El tema del momento, lo canta. Todo. ¿El último tema? ¿Cómo? El último tema. El de otro trago. Me acuerdo. Sigue aquí tomándose otro trago. Ah, como de Levante. Tiene mucho Cachengue encima. Pero lo canta, quiero preguntar algo que me están acá diciendo. Producción. Sí, producción. ¿Lo canta a capela o pone música en la ducha? No, no, todo a capela. A capela, bien. ¿Y el agua que pela? Tutu. Sí, el agua pela. Tenemos que hacer algo con el conductor. Están muy malos los chistes que está tirando. Pero son frescos. Pero eso desde que empezó la primera temporada. Son frescos. Pero bueno. La comida que peor le sale, fideos con tuco. Sí, no. Se me pegaron todos la última vez que le hice. No, no soy de cocinar mucho, así que no importa. Hay cosas mejores para hacer. Pero hay una gente que viaja en motito o en bicicleta que está bueno lo que traen a veces. Sí, ya sé. Tocan el timbre a veces y está copado. Pero bueno, ¿con qué nos vas a deleitar en la tarde de hoy? Bueno, con Clean Me Softly de Roberta Flan. Bien. Complicado. Temón. Temón. Pedazo. Buena canción. Pero bueno. Mientras se prepara todo acá, voy a ver a Nora Etel. Y bueno, ya vas a estar cantando, ¿sí? ¿Nerviosa, tranquila? No, tranqui. ¿Estás tranquila? Sí. Me parece muy bien. Nora, usted, ¿cómo anda? Bien. ¿Qué le parece el tema? Precioso. Es uno de mis temas favoritos, de hecho. Si lo habrá bailado, Nora, seguro. I'm a pain with his fingers. Hay una versión como de Alicia Keys. Alicia Keys es. Sí. Que es la que tiene mucha onda. ¿Esa era la puerta que tenía en este momento? Sí. Me parece muy bien. Bueno, ¿usted, entonces, está preparada? Sí. ¿Está lista? Vamos bien, Alicia Keys. La señorita Matera, entonces, cuando quieras, afina tu voz. La señorita Matera, entonces, está preparada en este momento. La señorita Matera, entonces, está preparada en este momento. La señorita Matera, entonces, está preparada en este momento. La señorita Matera, entonces, está preparada en este momento. La señorita Matera, entonces, está preparada en este momento. La señorita Matera, entonces, está preparada en este momento. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo